Buenas cabrillas, bienvenidos a un vídeo muy especial y un vídeo en el que os recomiendo que os veáis desde principio a final porque vais a aprender errores con una persona que se llama Pochipón, no sé si alguno lo conoceréis, pero ha sido y es bueno, actualmente no es lo que voy a decir, pero ha sido un coach muy grande, ha jugado en ligas súper tochas, con gente muy tocha ha conocido a Reven, ha conocido un montonazo de gente muy buena, porque ya os digo que fue coach de equipos competitivos de League of Legends y he tenido la suerte de hacer esta colaboración con él, yo ya me había cruzado antes con él en un torneo de solo Q y he tenido la suerte de hacer una colaboración con él, hemos jugado una partida y después de la partida tendréis el coach que me ha hecho a mí diciendo los fallos que me ha visto y todo el rollo, ¿por qué digo que podéis aprender un montón de esto? porque los fallos que comento yo, ¿vale? los vais a poder corregir vosotros por si también lo hacéis así que nada, es una oportunidad de oro totalmente gratis, que esto supuestamente siempre se paga se cobra los coaching, así que aprovechad y disfrutar del vídeo recordad, suscribiros si no lo estáis, que vamos, robad tu 30k si os quieres ah, bueno, y perdón, tengo que decir una cosa muy importante mañana, día 8 de enero estaré sobre las 6 de la tarde 5, 4, 4 y media, vamos a poner 4 y media de la tarde, hora española en directo en la plataforma morada abajo en la descripción tendréis el link comentando el directo que va a hacer Riot Games y sobre todo empezando la season nueva Go Rank 1 Tuacir, así que quien quiera venir, invitado está y ahora sí, os dejo con el coach, chao, chao pues genial, vamos con doble ignite, ¿vale? así que vamos a tener que, vamos a hablar quién lo tira primero, ¿vale? a mí me gustaría que este gankyo, tú tiras el primero de inicio si vemos que lo pillamos bien, así yo tengo más presencia en otras líneas después sí, no tengo que gastarlo vale, vale vale pues ya podéis votar lo que queráis vale, mi plan va a ser empezar en, me voy a hacer 3 campamentos y depende de como banqueo medio o me voy para top o me voy ya para la otra parte de la jungla perfecto si puedes, vas a conseguir la playa al principio mira, aquí hay un pink ward, ¿puedes venir? sí, 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 estoy de la mano ya la verdad es que el Choca está ahí viéndote como te canea ya está, ya está, ya está, ya está vale, genial la trampita ha salido bien vale, voy a necesitar pull aquí yo me voy a curar full vida, ¿vale? con estas, con estas cajas en el, en los picuchillos así que no os preocupéis por la vida que pierdes a nivel 1 con Shaco nunca porque cuando estas empiezan a pegar, eh, os ponéis full de vida, ¿vale? vamos a pedir un pull aquí y una poción sí que nos la vamos a tirar entonces, ¿el primer camp que lo vas a hacer aquí? a medio o a top, dependiendo de la situación yo voy dándole las Fs y voy comprobando como está todo pero si hay una buena posibilidad, sí que me gusta hacerlo en medio ok, para no pushar mucho esto más que nada porque con Shogath tenemos poco kill potential yeah, yo voy a tener que buscar Madre mía, como se nota que estoy recién levantado. Madre mía, como fallo el parme, madre del copo. Vale, estoy viniendo. Ok. Todo lo que le puedes tradear ahora es bueno, aunque sea un intradepartedor. Ok. Sin asustarlo tampoco, pero... Vale, voy a llegar ya. Yo creo que se lo huele. ¿Qué le puedes tirar? Que no tengo level 3. Ya está muerto. Qué bueno. Vale. Que sin mi level 3 lo gankeé un poco... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Míralo, quién está aquí. Voy. Cómo me los conozco, eh. Vale, ha tenido que tirar esto. Vale, genial. ¿Te haré apoyo en rojo? Sí, sí, si puedes. Venimos y lo matamos. Entro por aquí. Entra tú primero y yo entro después. Yo voy. Voy. Vale, cuidado, cuidado, eh. Y se cura mucho este bicho. Vete a medio, vete a medio. Ok. Yo ya me tiro. Eso yo, eso yo. Víctor con lágrimas, eh. La primera vez que veo eso. Tú vas a maquillar ahora, eh. Sí, sí, sí. Tengo aquí la presión, me voy. Ok. Ok. Cuidado que no hubiera visto, eh. Vale. Mata aquí. Vale. Guau, madre mía. Se ve, se está rotando para abajo, creo. Míralo, míralo. Y ya me voy, ya me voy. Ok. Vale. Vale, ya tengo un ping ward y tendremos que hacer una autopista en board lane, ¿vale? Tú lo colocas aquí y yo aquí. Ok. Ok. ¿Cuánto le falta para el 6? Eh... Más, más de mitad. Vale. Viene Yana, eh. Pero no creo que podamos hacer mucho. No tiene flash. No, yo lo que voy a hacer es que no... Vale, voy a seguir farmeando yo, tranquilamente. Vale. Que va a meter un tornado, eh. Creo. Yana. Vale, field stick está arriba. ¿Quiere luchar con el hijo de arriba? Si puedo, sí. Voy a cambiar el... No, está, está perdido, está perdido. Vale. Voy a quitar el ping ward este. Vale, voy a entrar ya. Muy buena. El field stick aún no es 6, eh, así que tranquilamente. ¿Pero vaquea por tempo? ¿Aquí? Sí. Fila aquí en medio. Un gobernante elige su hora. Genial. Estamos muy bien. Arden es R, ¿vale? Así que... Sí. Lo que vamos a hacer es... Yo coloco este ping ward al final. No tiene flash, ¿vale? Así que nada más... Nada más en 3... Lo matamos. 5 segundos me falta. Vale. Vale, ya lo tengo. ¿Cómo te lo tiro encima o qué? Sí, sí, sí. Muy buena. Muy go. Me voy a eso azul. Ok. ¿Tienes wards? ¿Tienes wards? No. Vale. Da igual, pushea y ven. Sí, sí, sí. Vale, ya está visto aquí. He puesto un ward más de guardeo. Hay una trampa de guardeo. Mira, está aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Debería morir rápido. Muy bueno. Píralo tú. Píralo, apúllalo. Viene Víctor, eh, creo. Vale. ¡Eh! No, no he podido ir, eh. Me falta nada para la Q. O igual la tenía, no sé. Bueno, está bien. Soy level 7, eh. Se ha tirado fantasma. Vale, Víctor ha recuperado el flash, ¿eh, ya? Ok. Feastick sigue siendo 5, pero dentro de poco va a pillar el 6, ya. ¿Lo ha gastado aquí el flash, decís? Ah, sí, sí, sí. Verdad, te ha matado, te ha matado. Vale, 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 genial. Pues a tu ulti vuelve a estar muerto, ¿vale? Ok. Madre mía, ya tiene. ¿Cuánto te queda? Eh, 21. 20 segundos, vale. Vale, Feastick es 6, eh. Estaba por ese lado. Juega por bot, juega por bot, juega por bot. Vale, vale. En plan, pegadísimo bot. Sí. De todas maneras no voy a pulsar mucho, que me falta un cuarto de vida importante. Yo ahí ya estoy viniendo. Sobre todo que no te puedas saltar por ningún ángulo. Vale, vale. Cuando quieras. Hostia, ha gastado Flair, Feastick, eh. Sí, sí. Estaba para el countergang. Lo ha hecho bien. Sí, bueno, no pasa nada. Nada, pero está bien, porque en el peor de los casos es un uno por uno, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sin problema. El legado de Shurima perdurará. Hostia, la triquiñuela tú. Se la ha ligado. Vaya liada que la ha hecho. Joder. Madre mía. Arriba cae el Garen, supuestamente, también. Genial, genial, genial. Vamos bastante bien. La explota del cerebro, eh, pobre. Sí, sí. Yo vaya porque veo cuál es el real y no, si no se me hubiera explotado a mí también, eh. Vale, te faltan 43 segundos. Podemos tirar dos ultis más a su flash. Qué alegría, tío. De un jungla que viene al medio, ¿sabes? Es que es literalmente free kill cada vez que vengo, eh. Sí, pero es que la gente en Soku no me gankea. Pero, escúchame, muy pocas veces me toco un jungla que gankea de verdad a medio y sabe cuándo venir, ¿sabes? En plan de, me dejan solo y ahí me quedo, ¿sabes? Con lo fácil que él, en verdad, el apoyar a un Azir en medio. Mira, está aquí. Ha guardado esta parte. Se lo voy a quitar ya. Ok. Vale, calentito a casa. Ya, a ver. Y aquí reinguar también. Tengo flash y prender, eh. Sí, pero sin... Sin venir unos de arriba. Poco a poco. Ahora controla la zona. Aquí tienen mucha info. Mira quién hay aquí. ¿Puedes venir? Sí. Ah, me han visto, me han visto, me han visto. Va a hacerme el dragón, tranquilamente. Mira tu presión y rotos aquí. No, no hace falta, no hace falta. Ok. Y le podemos robar los picuchillos, genial. Ese es aquí, eh. Va, está aquí. Vale, eh... Voy a entrar, voy a entrar. Si quieres tirármelo. ¿No tienes Q, no? No. Tenía un Q no. Ni tan mal. Ojo. Ojo. Han venido muy arriba, eh. Está por aquí Mifor, eh. Vigila que el Fiddle tiene ulti. Ok. Voy a medir tranquilamente. Nuestras elecciones nos conforman. Buena. Vale, buena. Eh... Voy viniendo. Tenemos que matar a este payas otra vez. Antes de que... Antes de que recupere el flash. Tengo que ir a base a por eco de Luen. Puseo... Eh... Tienes ulti, ¿no? Tienes ulti. Eh... Sí, tengo todo. Lo matamos una vez y... Nada más lo veas, le... Ok. Ya. Cuando quieras. Va. Se lo abrió. ¿Tiene flash ya? No. ¿Estáis seguros que había flasheado antes aquí? Igual ha pasado mucho tiempo, eh. Más de lo que ni... Sí, puede ser. Voy a... Vale. Ya que se lo huele, ya que se lo huele. Ya ve si. Ya ve si. No, pensaba que no lo tenía. Pensaba que no lo tenía. Pero bueno, ya no lo tiene, ¿sabes? Ahora vuelve a ser un cabramelito. Tengo que acostumbrarme a timearlos bien. Vale. 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 Voy a pillar el heraldo. Ok. ¿Puedes venir? Sí, sí, sí. Ya puedes irte, tranqui. Ya está bien. Gracias. Nada. Ese es el medio, eh. Vale. Míralo. Vale. Vale. Tendremos pillar la torre media ahora. Ahora vamos a ver lo que hace, vale se va para bot, se va para bot, vale Es que me ha pillado muy bien con la W, tendría que haber tirado la copa al espirarme, pero no la tenía, había entrado aquí con la Me he venido de arriba Mira Phil Steve viene Vale Si, 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 me va a saltar Está llana por la zona, pero Miss Fortune también De verdad que no lo puedo dar tío, wow Hannah, no es un desresantaje Estoy viniendo, estoy viniendo, ahora si que vamos a tirar medio, están totalmente fuera de tiempo Así que al final va a ser torre de medio y dragón, porque no han baqueado Muy limpia Vamos a tirar esto Y lo vamos a pegar Tiene que estar por detrás, buceando, bateando que digas Sí, 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 sí Me voy al dragón ¿Te ha pegado al muro? No Wow, flash, ola, se ha tirado a flash Están los cuatro aquí, están los cuatro aquí Sí, 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 sí Están vos rotando muchísimo ahora Están mega rotando a pun Vale Vamos a baquear Vale, bot tenemos Pressure, te lo vas a pillar ahora El Fiddlestick no tiene ulti, así que el dragón debería ser gratis Cuidado con el medio, que no lo veo Fíjate aquí Joder, vaya Fíjate arriba Se le lía Uf, qué buena Se la lía, se la marca, se la marca, se la marca Fía esto, fía esto Se lo marco Genial, 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 genial Me lo han tirado todo a mí Vamos a hacer esto rápido y tirar esto a medio Ya puedes ir a medio, ya me lo hago Tengo el Kraken Ok Cuidado con el vizo, que va para allá Ha guardado un vete muy pinky A ver si podemos tirar esto en algún momento Tengo todo A de nuevo Vale, está el Fiddlestick aquí No, no puedo Nada, tiro aquí solo creo yo, eh Mi Fortuna también Están todos aquí Me tiro, me tiro, me tiro Lo han tomado con nosotros, eh Voy para allá, voy para allá Tengo aquí mi Fortuna, eh Es que el problema es que Ahí tenía Shaffer limpio, pero como no sé lo que hay detrás Ya, 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 ya Es arriesgado Y sé que están ahí todos metidos Tengo el support solo que va a 0-4 Que no es la que va fuerte, ¿sabes? Vaya bugeada tú No, no puedo irlo Estoy muerto No, ahí va, ahí va de ahí Muy malo Tranqui, tranqui Ahí va De todas maneras, se buggeó El visto en el aire Buena Tiene un ulti, Fiddlestick, ¿sí, no? Sí Entonces yo aquí estoy peligrando El clon aplica la pasividad del Kraken, sí Que puse el onda abajo porque, madre mía Eh, viene Nashor, viene Nashor Deja la, viene Nashor Ok Voy a hacer una llorada aquí Mira, Víctor, eh Mira, 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 mira Sí, 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 sí Voy con todo, eh Dios, Dios, Dios Es que me muero, eh Te mata, te mata Madre mía ¿Por qué zumba tanto ese hombre? No sé, pero no es normal Madre mía, loco Y me he tirado Me he tirado yo ahí como Como diciendo Ah, lo matamos easy No, no, no Si Si no hemos tirado ninguno de los dos El Ignite en plan Cae, cae Madre mía, tú Vaya daño Hostia, he tirado la R sin querer A ver si le doy uso A ver si le doy uso A ver si le doy uso, espera Hostia, el etenuar Buen club No sale nada, eh No, no, no Lo que es, quizás Tú, el mundo, tío Jugando pa' medio, eh Sí, sí, sí Vas a mirar fuerte Eh, no, Kaiban Sí que estoy yendo a pura vida Aparte del Kraken Si os fijáis Vaya a Titánica Después voy a A Sterex Todo lo que me voy a hacer A partir de ahora es vida Ah, pues lo que dice es muy interesante, ¿vale? Después me lo comentas Cuando estemos por ahí en la partida Se llama Chin Porque es muy interesante Vale, a ver si podemos Tener este dragón, al menos Madre mía lo que pega mi amigo Estoy viniendo A ver si lo podemos matar Y conseguimos el dragón con eso Está a fila de ti por aquí, creo, ¿eh? Estoy viniendo con Sweeper Aumento no me han visto No me han visto, ¿eh? Está Miss Fortune también No puedo, no puedo Estoy viniendo Y Kai's Buah Este no tiene ult No puedo hacer nada ahí, creo Necesitamos números o no O no se puede El Fiddlestick estará por la zona también Intentaré hacer el dragón así Sneaky, Sneaky Si me estira la ulti Fiddlestick Pues un Lucky Están viniendo todos No ya Si No, me quedaba en medio Tenía la esperanza de que el Fiddlestick Estuviera por medio Intentando buscar una buena ulti Muy Believer Están jugando muy bien En el grupo Si El poder del sol Vive en su uriba Vuestra tarjeta ha sido destruida Aquí está guardeado Tío, va a salir aquí Vale Vamos a intentar matarlo Llevarnos el shutdown Aunque sea Si lo puedes empujar Hacia mi Bueno Bueno He tirado el blue aquí en lugar de un dash Me he quedado arriba Lo intentamos, si no hay nadie Nos la jugamos Acabando Hay guarde Sí, sí, sí Me aspiro Vale, nada Un shot up Lástima A ver si puedo ya hacer algo en medio Es que están todo el rato en medio Sí A ver si el shock es el que presiona abajo O lo que sea Y si va alguno para abajo Pía el azul si quieres Bueno Y ya te farmeas Esa parte A ver Vale Vale, presiono medio Vale Se puede liar abajo Puse a medio Y nos vamos a traer Otro intento de la short Siga aquí Vente a Nashor ahora Bueno Primero voy a intentar matar a A Kaisa A ver Vamos a Nashor Vamos a Nashor Lo vamos a intentar aquí ¿Vienes? Sí, sí, sí Sí Están aquí Buena A ver si con esto podemos estabilizar un poquito la partida Vea top Sí Tengo que ir a comprar ya A ver si puse otro rápido Muchas gracias Muchas gracias Chats Por esa raid Muchas, 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 muchas gracias Bienvenidos y bienvenidas a todas ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el streaming? Muchísimas gracias Estamos teniendo un montón de hosteos hoy Qué bien Bienvenidos y bienvenidas a todas Estamos aquí con Pezo Haciendo un poquito de dúo Ha empezado muy bien la partida Pero ahora se ha puesto en un momento Un poco trágico Pero bueno A ver si le podemos dar la vuelta Tengo Shuffle Tengo pasiva Tengo todo Vale Buahana, fuera Está muerta, está muerta Bueno, tirar una bucke aquí Vale Al menos nos hemos llevado uno Ya no te estás llevando a nada, tío A ver si podemos pillar Garen arriba no me gusta nada Ya Pero 24 dragón Tiene que limpiarlo Samira Vamos a perder esta No pasa nada Vamos a tirarla de bot Tranqui, tranqui Sí, prefiero que pilles tu dinero ya A este punto Tenemos el Nash ahora Así que podemos Tirar esta torre Y nos vamos al Tienes Shuffle, ¿eh? Para el Speedl Stick Y pillamos el dragón Si me lo envías Lo matamos insta Vamos a dragón Vamos a dragón Vamos a dragón Además, Phil es aquí, ¿eh? Sí, sí, por eso Buah, el Garen arriba, ¿eh? Vaya agujero ha hecho Sí Sí, sí Bueno, nosotros lo hemos hecho abajo Al menos Y dragón Estamos a uno de alma Fíjala, todo así Es algo de oro Extra Let's go Te ha hecho abajo Yo vacío, ¿eh? Yo vacío Tengo Sterex dentro de nada Vale Cuidado que no tenemos visión De Phil Estamos aquí Estamos aquí Todos muy Meterse el trinquete azul Si le diera así Sí, sí, sí Es que no lo tengo Si no lo hubiera metido ahí En picuchillo Vale Ve a top, ve a top Que los amigos están en medio Igualmente Vale Somos los autores De la historia Muchas gracias Outmillion Por esa suscripción Muchas, muchas gracias, tío Está por aquí el Fidel, creo Se ha dado la orden Caminamos un sendero Este rato Todos conocerán No predestruir Al atajo Bueno, bueno, bueno. Al menos conservamos facultades. ¿Qué me hago con tres testes? Me voy a dar MDR. Mi vida. Dos minutos para el dragón importante. Uno y quince para el dragón, el varón. Depende de cómo nos lo rusheamos de base. Ok. Desenterraremos lo que se ha perdido. Vale. Ya tengo raba. Ok. Yo ya tengo un daño muy gordo. Genial. La idea es setear bien las waves y hacer Nashor de rush. Ok. O sea, tendrás que pushear esta oleada y también la siguiente. Pero puede ser que se. Si tienes que volver a baquear, puedes hacerlo. No, pusheo otra y ya está. Vigila el fiddlestick que no te pide ahora. Está en aquella. Han puesto un pinky aquí. Wtf. Vale. Vamos a coger la visión, pues. Vale. No nos han visto. No nos han visto. Vale, estoy yendo. Estoy yendo y estoy yendo. Hacia mí. Hacia mí. Buena, buenísima. Dale, 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 Nashor. Vuela, eh. Vuela. Miren, 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 miren. Pírate, 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 pírate. No puedo hacer nada y ya. Pírate, pírate. Tienen muy controlado Toh. Está bien, está bien. Han tenido que vener a por nosotros. Ufuuuh. Estoy y yo por aquí, estoy a... Ya, ya, ya。 Está el dragón, eh. El dragón tenemos que llegar reseterados. A ver si me puedo cargar el Garen aquí bajo torre, pero si en la ulti... complicado. Si tira la cual a torre, igual puedo. Si, la ha tirado a la torre. No se olviden. Ese hombre corre como los demonios. Ya está Ignite, pero está low. Lo único que va a llegar es Fulvia otra vez. Me han pillado. Estamos aquí ya todo el mundo. Estamos en una posición muy mala para el Fiddlestick. Si, si, si. Eh, eh, que me ha troleado el muro, loco. Nah, troleadísimo. Troleadísimo. No sé que coño pasó. Menos mal que lo estoy grabando. Estaba, estaba pusheando aquí. Me he dado la vuelta y el Azir se me ha dado la vuelta solo. Habré que entrar en algún sitio mal o algo, no entiendo que ha pasado. En algún muro o lo que sea. Va a llamar un porrazo, pega. Si, pero... Que se cague, que se cague. Ya me voy a ir. Buah, no sé que pasó aquí. Creo que cliqué este muro o algo. Tuve que clicar por aquí. No te rayes, no te rayes. Se dio la vuelta al Azir increíblemente. Vuestra torreta ha sido destruida. Me falta poco para el... Podéis defender la base perfectamente. Me ha faltado poco para el ítem. Yo no le he llegado de aquí. Tiene el Nashor, eh. Me lo acaban de pinguear aquí. Tiene el Nashor, eh. Tiene el Nashor, eh. Pero no están. Vale, no, no están, no están. Sí, puede que... Pushear, 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 pushear. Sí, sí. Vamos a pushear. Karen está peleando, o sea, con el... Pushear, pushear, pushear. Oh, se me ha quedado a nada. El Sterex me ha salvado. ¿Habéis visto cómo se ha comido la trampa? Sí. Pero madre mía, que yo me fui para acá y el Vistom me ha tirado a mí teniéndote a ti encima, eh. Pesado. He hecho un velo de lada por aguantarle un poco, pero yo creo que ni aún así queda. Se está haciendo way the staff ya, así que... No, no podemos. Buah, la gas arriba, eh. Es algo un 15. Sí, sí, sí. Y el Garen necesita que pushe años y ya está. La gas es tuya. Tienes que defenderla tú. Sí. Yo tengo que robar el Nashor. Como pueda. No tenía smite, eh. No tenía smite. No tenía smite. No tenía smite... ¡A ver! Ahora vendrán para acá a tomar mao, ¿no? Sí, con el Nashor y todo. Está complicadinha la cosa. Limpia todo para antes que tengan con el Nashor. Tira la ulti antes de morirte al menos, yo... Limpia, 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 limpia las otras Bueno, prepara para el ultimo combate Voy Estoy llegando pero complicado, ¿no? ¿Puedes venir? Entra, 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 ahora muero No No es que la Samira se marque aquí, nada Sí, nada, no El problema es que yo lo que he visto en esta partida, aparte de que no he podido escalar con kill El problema es que han estado todo el rato jugando para nosotros Ya, porque no hemos trasladado la presión, ahora te explico lo que ha pasado Vamos a poner esto por 8 porque no tiene demasiada importancia A ti todo lo que sería tradear te interesa porque yo puedo gankear a medio, ¿vale? Por lo tanto estos tradeas al principio son muy buenos Y aunque tú te quedes un poco peor que Víctor Si él tiene que pushear con la oleada mal, está bien, ¿vale? Entonces aquí, ¿vale? Simplemente un detalle Yo estoy viniendo a medio, ¿vale? Entonces hay un concepto que se le llama el... Que se le llama el... Hay dos conceptos, ¿vale? Cuando te van a gankear un S sería el... En inglés es como bounded trade Que sería el mal tradeo, ¿no? Que haces para baitear, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tú estás con WQ, ¿no? Él tiene su en cooldown Entonces, si estarías aquí Si estás aquí Él debería echarse para atrás Porque tú estás en rotación de habilidades Y él está fuera de las rotaciones de habilidades, ¿vale? Sí Pero si fuera al revés El que está fuera de las rotaciones es tú Y el otro tiene rotaciones Aquí te meterías para que te tradease mal Y aunque te tradease mal Al yo venir seguramente podemos conseguir su flash o cualquier cosa, ¿vale? Aquí tenerse para atrás es la decisión correcta Pero simplemente porque tú estás en rotación y él no, ¿vale? Vale, vale Significa que él tiene que respetar... O sea, que tú ganes el tradeo y por lo tanto Él se tendría que echar para atrás No sé si esto es una decisión que has hecho de manera consciente o inconsciente Eh... No, yo te digo la verdad Como he visto que venía Y como no tenía, por así decirlo, la E Digo, no quiero asustarlo Porque sé que se le había metido mal en el curso Vale, está bien esto, está bien hecho Exacto, pero aquí ¿Ves estos pasitos que haces para atrás? Sí Aquí ya estás perdiendo distancia, ¿no? Aquí ya estás perdiendo distancia, ¿vale? Y yo ya he estirado mi Q Significa que ahora tú te interesa meterle tu Q, ¿vale? Tu Q hace un 25% de slow Que hará que yo también llegue bien ¿Sabes qué quiero decirte? Lo normal es que aquí no lo matemos Lo normal es que aquí le sacamos el flash, ¿vale? Entonces, este pasito que haces para aquí Está mal hecho ya, ¿vale? Vale, vale Ahora ya te vas para allí Pero es como que ya llegas justo, ¿vale? Metes la Q, pam Y conseguimos con el Ignite matarlo, ¿vale? Bueno, pues tiramos el A por 8 Eso al final es una buena jugada Espoteamos a este tío Nos tenemos que pirar Aquí lo que hacemos es coger presión de la botlane, ¿vale? De todos modos Ha sido mala, ¿vale? Esa decisión ha sido mala por mi parte Básicamente porque cuando nosotros hemos matado el Víctor Sí Tú puxas esta oleada Y a ti te interesa puxar esta oleada Y paquearte ¿Vale? Vale, vale ¿Lo ves, no? Sí ¿Por qué? Porque si tú consigues puxar a esta oleada ahora Esta oleada que viene aquí Es la oleada que de Víctor Se le va a estampar bajo torre con esta ¿Vale? Tú te interesa puxar esta Esta y paquearte Entonces, esta oleada y esta oleada Al Víctor, ¿qué le va a pasar? Se le van a meter bajo torre, ¿verdad? Sí, que se le pierde Y entonces, ¿qué pasaría si se le... Si se queda bajo torre? ¿Qué le pasa a la siguiente oleada? Que se frisea ahí y luego viene doble pa' mí, ¿no? Y después viene fuerte hacia ti, ¿no? Claro ¿Y qué peculiaridad tiene el Azir y el Víctor ahora mismo? ¿Cómo que se queda por detrás de experiencia, no? Se queda... No, o sea, de experiencia realmente no se quedaría por detrás mucho Porque la oleada muere en una posición donde la oleada no le queda jodida Más que nada porque tú aún tienes que puxar la siguiente, ¿vale? Pero imagínate que en lugar de hacer esto, ¿vale? Tú puxas esta oleada fuerte y te baqueas Víctor, vale, perdería el canon y poco más, ¿vale? Pero la siguiente oleada se puxía hacia ti, ¿no? Sí Y no tiene flash y es un campeón sin movilidad Entonces ahí sería de lujo para un campeón Entonces ahí es cuando tú puedes hacer un friseo Y si él no respeta la distancia, lo podemos gankear, ¿vale? Entonces yo lo que hago viniendo aquí Es obligarte tú a ceder una oleada que se está pusiando hacia Víctor Por lo tanto, no te interesa porque esta experiencia la perderías tú Y tampoco vamos a sacar demasiado Entonces, aquí tú estás perdiendo minions El Víctor está allí contigo, pero él está perdiendo minions Y ahora la oleada se la encuentra enorme bajo torre, ¿vale? Por lo tanto, de una situación favorable que ha sido el gankeo Mira su experiencia Y mira la tuya Claro Cuando haya farmeado esto Estáis Estáis igual cuando nosotros lo hemos conseguido matar Claro ¿Vale? Y lo único que tienes ahora de ventaja de él es que tu back es mejor que el suyo Pero podríamos haber conseguido muchísimo más ¿Me explico, no? Sí, 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 perfecto Que eso lo he iniciado yo, ¿eh? O sea, es mal jugado por mi parte Sí, sí Vale, aquí voy a bot Consigo una kill más A ver, vamos a ver cómo jugas un poquito la fase de líneas El farming horrible He fallado un montonazo No puedes tirar esas Qs Sí, ya Ha sido ya por panic Por panic decir, tío, que voy a perder tu bajo torre y no estoy farmeando Porque, o sea, Víctor, aquí está muy incómodo Está sin flash, pusheado contra un Shaco ¿Vale? Sí Y tú tienes... Y tú vas mucho más fuerte que él ¿Vale? Porque tú le estás sacando... O sea, él tiene una lágrima, ¿vale? Por tratarte de escalar Sí que es cierto que no es la mejor compra Digamos, Sefiro y Botas en cuanto a daño Pero tú sigues siendo más fuerte que él Tienes el Ignite, tienes todo, ¿vale? Sí Entonces, aquí Él, literalmente, puede avanzar Tirarte E, Q, tradearte Y tú no le puedes devolver nada de vuelta Claro ¿Vale? Entonces, el state de la línea es más importante que el farmeo ¿Vale? Solo tiras farmeo con las habilidades Cuando lo que quieres hacer es pushear rápido para conseguir un back o una rotación ¿Vale? O necesitas hacer más grande o más pequeña la oleada En función de lo que necesites Pero tirarlo por tirar por un last hit A menos que sea un matchup muy estático de estos que no te puedes hacer nada No lo hagas Porque aquí, literalmente, está a rango de que tú le puedas tradear Y no lo puedes hacer porque estás fuera de rotación Vale, vale ¿Vale? Podría estar castigando mucho, cosa que no está haciendo del todo, ¿vale? Vale Yo aquí les quito esto para... Y me piro ya a baquear Vale, pongo por ocho Los limpiamos Y venimos a por el víctor ¿Vale? Y lo matamos ¿Vale? Lo bueno de esta jugada Es que no gastamos tu ulti ¿Vale? Por lo tanto, simplemente venimos Quitamos guard Él no respeta que yo estoy aquí Cosa muy rara Y... Lo matamos Perfecto Muerto Entonces, ¿tú qué quieres hacer aquí? Ahora, desde esta posición Yo desde esta posición Yo... Yo... El pezu... Yo creo que hubiera poseado y hubiera cogido primero la plating ¿Y crees que es la jugada buena? Eh... No, debería de ir a comprar, ¿no? Para estar por encima, ¿no? Ver lo... Exacto, tienes que valorar el... Tienes que valorar el... El tiempo por encima del oro de las placas Sí ¿Vale? Es mucho más importante Primero porque te vas a evitar morir en muchas ocasiones ¿Vale? Aunque aquí no hay riesgo de muerte ¿Eh? Y segundo Porque si tú ahora vaqueas Compras ping ward Vuelves a línea Lo podemos volver a matar muy rápidamente Porque vas a tener ulti Y él está sin flash Y sin... Y sin... Y sin movilidad ¿Vale? Y... Después de tu compra Podemos trasladar esto A... Dragón Que el Viktor se queda abajo torre farmeando Y no lo podemos divear Nos rotamos los dos abajo Y empezamos a matar abajo Pero empezamos a jugar el mapa Si tú aquí... No te vaqueas Puseas estableada Pero después Tienes que vaquear El Viktor lleva el tiempo de la partida Tú tienes que volver a recuperarlo ¿Vale? Creo que te lo he dicho yo aquí Que vaqueases ¿Verdad? Sí, 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 me lo has dicho Me lo has dicho tú ¿Vale? Entonces ese vaque es bueno Mi pregunta es... ¿Era buena idea Pusear esos tres minions que quedaban ahí? ¿O simplemente dejar la wave ahí? No, porque... Estableada ¿Qué le pasa ahora? Que se va a quedar un poco más para su lado ¿Y por lo tanto? Que se va a coger... Bueno, luego vendrá doble para mí, ¿no? Exacto, vendrá slow pues para ti Significa que es un back perfecto para ti Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Y tú qué va a pasar? Que cuando esta oleada esté fuerte para ti Tú puedes mantener un friceo aquí ¿Verdad? Sí Si te has baqueado ahora Sí, sí, sí Cosa que si no, no podrías Entonces, si tú ahora Esa oleada viene para ti Conseguís meterte aquí Con ulti Flash Contra un victor Sin movilidad y sin flash Y tienes la oleada fliceada Significa que este victor No puede seguir farmeando Claro De otra manera Tú habrías terminado de pushar esta Te habrías baqueado Pero el victor ya Llegaba a farmear esta La oleada queda neutral Y tú Vas como 30 segundos por detrás del tiempo de la partida Es decir, ahora yo tengo un acil fuerte Porque ahora sí que tu compra es fuerte Porque llevas bastante AP ¿Ves? ¿Y qué le pasa a este victor? Que está obligado a overextender Entonces yo Como que te he caído del back Y lo has hecho Tenemos esta oportunidad Que si no, nunca se habría presentado ¿Vale? Ahora imaginamos que el victor En lugar de hacer esto Se queda por aquí No está farmeando ¿No? Lo que tiene que hacer victor ahora es Puxear esta oleada lo antes posible Para volver a estar en una posición segura Que la oleada le rebote ¿Vale? Estable extendida Y como vas con tempo Está muerto Y no tiene ningún tipo de capacidad de respuesta Este tío Es Caps Faker Dwymbi O Dopa Tiene el mismo dilema ¿Vale? Seguramente habría decidido Hacer otra cosita Pero sigo sin poder farmear ¿Vale? A una realidad que se va a tirar hacia nosotros Por lo tanto es jugar al tempo ¿Vale? Por lo tanto Ahora Puxamos esta oleada ¿Vale? ¿Ahora quién va por... ¿Quién va mal de tempo aquí? Eh... Yo, ¿no? Sí Entonces yo ahora tengo que aplicarme el cuento ¿Qué tengo que hacer aquí yo? ¿Farmar y vaquear o...? Yo voy sin vida Y tengo ulti, dragon up, heraldo a punto de respawnear Yo tengo que vaquear ¿Vale? 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 Tengo que vaquear ¿Vale? Tengo que vaquear ¿Y tú qué tienes que hacer aquí? Yo... Yo pushearía y vaquearía también, ¿no? Exacto Y tú pusheas y vaqueas Exacto Entonces tú aquí pusheas esta Y vas a ir a por la placa aquí Sí, es que tengo un problema con las placas Muy gordo, ¿eh? Y al final no consigues pillarla ¿Vale? Pues si es la siguiente holada, no está mal No está mal porque vamos a sincronizar en tempo Y aquí te vaqueas Perfecto Yo aquí te digo de ir al azul, ¿vale? Pero yo estoy haciendo esto sin tempo Si te fijas, ¿vale? Entre los dos llevamos 1.500 de oro ¿Lo ves? Sí, sí, sí 1.500 de oro y entre ellos dos llevan 500 Por lo tanto, significa que vamos 1.000 de oro por detrás Toda la ventaja que estamos pillando la estamos perdiendo aquí Por no vaquear, ¿no? Por no vaquear, por no ir a jugar alrededor del tempo Es decir, es como que ahora tenemos que hacer el trabajo El trabajo difícil es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es conseguir la primera ventaja Ahora tenemos que snublear ¿Jugas al ajedrez? No, pero he jugado a jugar de vez en cuando Vale, si tú consigues un caballo de ventaja Ganar la partida es muy fácil Porque vas consiguiendo snublear esa ventaja, ¿no? Lo difícil es conseguir el primer caballo de ventaja ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo ahora Es como si nosotros consiguiéramos un caballo de ventaja en el ajedrez Pero dejáramos nuestro caballo de ventaja en una esquinita sin usarlo Sí, un poco efe Nunca más en toda la partida Entonces, sí, tenemos la ventaja Pero esa ventaja la tenemos que trasladar en algo Y la ventaja se tiene que trasladar en tempo y en oro, ¿vale? Entonces, esto, este cal que hago yo aquí es malo Porque yo si vaqueo Voy muy fuerte Vuelvo Podemos volver a medio otra vez Y desde medio conseguimos la presión Y ya podemos empezar a hacer el dragón, el heraldo, divear botlane Somos amos y señores Empezamos a controlar este campamento de Fiddlestick Para que no se la pueda farmear Y no tenga estos saltos desde aquí Y la partida sería muy fácil ¿Vale? Entonces, yo aquí, te baiteo a esta jugada mala ¿Vale? Que, aunque digamos Oh, ha salido bien Porque le hemos robado el azul y lo hemos matado Pero, quizás no hubiéramos conseguido esta jugada Pero, iríamos Habríamos gastado el oro Habríamos conseguido el tempo Y estaríamos jugando alrededor de eso Para conseguir muchas otras cosas ¿Vale? Es decir, imagínate el mejor de los casos Que matamos el Fiddlestick Le robamos el azul Yo me consigo baquear Y tú estás en medio con el azul Es bueno el resultado, ¿verdad? Sí Ha sido positivo Pero, ha habido un riesgo intrínseco En este juego que hemos realizado Que no vale la pena coger Porque estadísticamente A lo largo de las partidas Nos irá saliendo mal De hecho, en esta partida sale mal Porque el Víctor Consigue recuperarse Consiguiendo un chantado muy importante Que le acabo de regalar yo Siguen al destino ¿Vale? Seguimos Pucheamos Me hago los lobos El desto Y tú estás en medio A poca vida Pero tenemos La kill fácil ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Viene Fiddlestick Countergang ¿Vale? Cosas relevantes de esto Si nosotros hubiéramos jugado Desde un principio Con el tempo Nunca hubiéramos llegado A esta posición ¿Vale? Porque tú no estarías Con 1390 de oro Claro ¿Vale? Tú ya te habrías comprado Sí, tendrías Tú ya te habrías comprado Las mercs Por ejemplo Ya que por cierto no te las compras en esta partida Importante En la velocidad de ataque de las botas Como para que contraudie un doble AP jungla Claro Es que el problema es que Como no me quería hacer diente de Nashor Por así decirlo Tenía que equilibrar Digo Me voy a hacer mucho busteo Para intentar ganar lo que viene siendo el early fácil Y digo Prefiero más daño y más penetración Que velocidad Me pillo la crema Vale Es verdad que podría haberse hecho la Mercury Vale Pero igualmente Los conceptos Aquí yo le hago La jugada niña Y en donde me con el clon Sí, sí, sí Eso ha sido buenísimo Y ya se la come Vale Entonces Vaqueo ¿Vale? Vaqueo Tú pusheas Sí Si puedes O le friseas Puedes hacer lo que quieras aquí Porque yo puedo volver Aquí es mejor pushear porque es canon Y perderías mucha vida Vale Metes el ping ward El ping ward Ponlo un poquito más hacia aquí Sí, en el centro Vale, vale Porque si no puedes meter un ward O sea, si tú lo colocas aquí Te meten un ward aquí Y no lo ves Vale 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 Vale, ¿qué me estás dando aquí? ¿Qué me estás ofreciendo aquí? Nada ¿Y por qué vas? Pues ahí no No, no, no sé No sé qué hago ahí, la verdad Imagínate que Si llego hasta ahí al lado tuya Es kill de Víctor Sobre... Vaya, de nuevo Entonces lo que tienes que hacer aquí tú es Como mínimo Es venir aquí a perder el tiempo ¿Vale? Vale Porque te metes en Fuck of War Significa que Víctor ve que tú te estás moviendo hacia el río Hacia el río Empezar a pinguear a la botlane Por lo tanto esta botlane Puede jugar como le dé la gana De fuerte Y estos tienen que empezar a respetar Uy, que viene la Azeer Que viene la Azeer Esto... Si tú te metes aquí ahora mismo con Azeer Y yo por la zona de abajo Porque el jungler debería hacerlo Estamos jugando en Challenger Esa botlane A ver, muchas veces en solo que uno Ni lo respetarían Pero en competitivo Esta botlane, ¿sabes qué haría? Sí, baqueaban, ¿no? Sí Sería para qué a baquear Y perderían Estableada y estableada, ¿vale? Entonces, aunque aquí no sea esto Si estás aquí Tienes muchas más posibilidades Porque se te abren posibilidades muy buenas Se te abre Ir a empezar el dragón conmigo Se te abre Poder pokear Si viene el field stick por aquí Se te abre Que si el Víctor intenta seguirte Lo podemos matar entre los dos Se te abre Que el jungler decida Ir a deviar a la botlane Y entre los dos vayamos aquí Y matamos a estos ¿Vale? Entonces tenemos mil posibilidades Que desde aquí no ofreces Vale, 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 vale Entonces, mira Se ha presentado la de Víctor ¿Y qué podemos hacer? Nada Claro ¿Vale? Entonces quitamos esto Ahora tienes que pushar la oleada Yo quito la visión Y vamos al... Los vemos aquí, vale Les quito la visión Y nos haremos el dragón aquí ¿Vale? Perfecto Hacemos esa jugada Le quitamos los raptors Eso es... Aparte de que se mire Si suicida es bueno Y ahora Otra vez jugamos sin tempo ¿Vale? Es decir ¿Esto es correcto? Espera un segundo O sea, aquí mi pregunta es ¿Es buena tanta rotación Junto con el equipo? ¿O yo tengo que estar... No, aquí tú has pusheado Tienes que moverte Aquí has pusheado Tienes que moverte Vale, vale, vale A robar este campamento ¿Vale? Pero nosotros vemos la Miss Fortune Pero nosotros lo que quiero hacer yo Es pillarme este campamento Y ya está ¿Vale? Entonces aquí tú deberías estar Tú aquí no haces nada ¿Dónde está la oleada? Es un espejo Si esta oleada está aquí Significa que la oleada está aquí Entonces tú estás aquí Tú estás aquí Desde aquí se te abren oportunidades Imagínate que Tienen un pingüir aquí No tienen visión Igual se te abre la oportunidad De meter un doble flash aquí Y sí que los matamos Y ya la partida ganada Entonces estás perdiendo Muchísimas oportunidades ¿Vale? Al tú no estar Esta jugada sale mal Si tú hubieras estado Esta jugada sale bien Porque Miss Fortune Miss Fortune está muerta Tú le haces un ¡Chum! Vale, vale De mecánicas de acirte sobran ¿Sabes? Si quieres irte Te gusta Miss Fortune Le cancelas la auto y me la tiras a mí Y me haces una aliop Muerta Le robamos el campamento igualmente Vuelves a medio Pusheas, baqueamos Y empezamos a jugar para el heraldo ¿Vale? Al tú llegar tarde Termina siendo una kill Por un campamento de raptors ¿Vale? Ahora lo que no tiene sentido Es que tú no vuelvas a medio aquí Claro Tú tienes que volver a medio Yo me pueda quedar aquí con Yana Controlar un poquito la situación Pero tú tienes que volver a medio ¿Vale? Y de hecho yo debería ir aquí Hacer este cangrejo No dejar a esta crashear Para poderla matar aquí Entonces Tú al quedarte Vas a perder una oleada entera No hacemos absolutamente nada Y aquí Sin más ¿Vale? Has perdido una oleada Vale Seguimos Pusheas Aquí Vale ¿Por qué no baqueas después de pushear? Pues no tengo ni idea Sinceramente Será Por lo que te digo Por el grideo De pensar Mauro, Mauro, Mauro Eso me pasa un montón Me pasa un montón De querer farmear tanto De que no baqueo Yo creo que las veces Que tendría que baquear Vale Baqueas ahora Tienes el eco de Ludens ¿Vale? Vuelves a medio ¿Vale? Hacemos el heraldo Eso está muy bien hecho ¿Vale? No hace falta que te quedes tanto rato aquí Lo que quieres hacer es Yo estoy heraldo ¿Vale? Tú estás desde aquí ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer es Tu pingüer lo tienes que colocar aquí ¿Vale? ¿Vale? Esto ya debería Porque yo te estoy diciendo Voy al heraldo O es el siguiente objetivo Tú lo sabes que es el siguiente objetivo Claro Entonces tú lo que tienes que hacer primero Es colocar la visión aquí ¿Vale? Como tengo un pingüer abajo En el boost de abajo Da igual Da igual Esto es para el dragón Sí, eso ya ahí no sirve Entonces lo cambies ¿Sabes? Lo rotas, lo metes aquí Vale, vale Después, ¿Dónde está la oleada? En torre En torre ¿No? Por lo tanto, si tú guardeas aquí Me estás cubriendo De la posibilidad De la rotación de Víctor Si Víctor viene Tú sabes que cuando le rotes Él no te está viendo Y pusheas esta oleada Si Víctor viene ahora Y tienes guarda aquí Lo vemos Le vamos a colapsar Y le vamos a matar Aquí, ¿Vale? Si Víctor no viene Yo estoy tranquilamente haciendo el heraldo Entonces lo que harías aquí tú Es guardear aquí Moverte un poquito ¿Vale? Tienes un trinket Imagínate que lo tienes Lo pones aquí, ¿Vale? Y como la oleada ya va a medio Ya no te quedas a pushear el heraldo ¿Vale? Yo te he dicho Ayúdame Pero es mala Que tú me ayudes aquí Tú lo que tienes que es Volver a pillar priyo muy rápido Para después volver a rotar hacia mí Vale, vale, vale O sea, tú primero me das la visión Como la oleada ya está cerca Vas a pillar mid priyo Y vuelves hacia mí ¿Vale? En cualquier momento Tienes que estar disponible Para abandonar la oleada Y unirte a mí ¿Y cómo vas a estar disponible para esto? Pues jugando alrededor De ese ping ward que tienes aquí Vale Que te está cubriendo Tú sabes que ellos no nos están viendo ¿Vale? En este caso no tienen ward Y que siempre puedes rotar hacia mí Y otra cosa Si tienes ese ping ward ¿Qué le pasa al Víctor? Si tienes un ping ward aquí Si pasa por ahí lo vemos, ¿no? Y que no tiene visión Y que no tiene visión Por lo tanto él no sabe Si yo me estoy haciendo el heraldo Los picuchillos O lo estoy esperando aquí Para gankearlo Claro Si tú vienes aquí A poner la cabeza fuerte Jugando alrededor del ping Ya te digo yo Que el Víctor no viene a deshitear esto Ni a tradearte ni nada Porque se va a pensar El chaco ha venido 30 mil veces Vuelve a estar aquí Claro ¿Vale? Entonces Otra obleada que pierdes Ahora pusheas esta Esto está bien pusheado Y aquí Yo hago la enteada del siglo ¿Vale? Si Lo tenían guardeado Ah no, éramos nosotros Éramos nosotros Éramos nosotros No, no, no Ha sido yo que he intentado hacer una play Ha venido a guardear Y en lugar de Pensaba que lo ganaría Pero lleva dos niveles por encima mío Y me revienta, ¿vale? Aunque yo vaya fuerte Otra vez Mira mi oro ¿Vale? Es decir que lo que te estás haciendo mal Yo también lo estoy haciendo mal ¿Qué tendríamos que haber hecho después del heraldo? Yo baquear Tengo un back súper rápido Ese heraldo Ese cangrejo me da igual Yo baqueo No, tú sigues pusheando medio Yo baqueo Pam, pam, pam Vengo para aquí Controlamos esta zona Ahora sí de la jungla Controlamos este acampamento La botlane ya se ha tirado Y buscamos un pique en medio Para tirar el heraldo Para destrozar esta torre Y la partida es muy sencilla Claro ¿Vale? Pero la partida sí se complica Surima Ahora sirve a Surima Subtitulado Subtitulado